Tengo oficina de farmacia aquí en la región de Murcia, que es la 339, y la tengo desde el año 83, 1983. Inicie yo lo que es la carrera farmacéutica, en mi familia no hay ningún farmacéutico. Empecé con una farmacia chiquitita y posteriormente ya en esta oficina de farmacia que estoy desde el año 90. En este momento muy contenta porque mi hijo va a continuar, ha querido, está ahora mismo como farmacéutico adjunto y continuará pues con la tradición que he empezado yo. Y nada, es una farmacia pequeñita que tenemos que luchar mucho para salir adelante. Tal y como está la situación ahora, tenemos una labor asistencial importante, colaboramos con el colegio en todas las actividades en las cuales podemos aportar nuestro grano de arena a la salud de la zona.